Bien muchachos ya estamos aquí en la cocina esta semana les voy a enseñar a preparar una deliciosa hamburguesa de camarón con ensaladita de col que lleva esta receta les voy a decir, vamos a ocupar obviamente el camarón limpio fresco, ya les he dicho como saber que un camarón es fresco porque obviamente su consistencia de su carnita es firme no tiene mal olor si los compramos con piel debe de tener la piel bien pegada a su cuerpo no ya media desprendida esos son factores de que ya no es fresco que vamos a ocupar, obviamente vamos a ocupar para capearlo vamos a ocupar un poco de harina, un poco de panko si no tienen panko no lo consiguen, puede ser pan molido un poco de huevo para que se nos pegue esta mezcla para nuestra ensalada de col vamos a ocupar obviamente col un poco de cilantro, mayonesa, mostaza, un poco de sriracha y sal y para decorarle un poquito de ajonjoli negro vamos a empezar esta receta como comenzamos ya aquí tengo dos piezas de huevo que voy a hacer, las voy a mezclar bien para aquí capear bien nuestros camarones aquí le voy a agregar un poquito de sal porque aquí va a empezar el sazón vamos a salpimentar aquí, unas dos pizquitas movemos bien ahora sí, pongo el pan por acá obviamente el pan también es importante, este pan brioche es pan de mantequilla es muy rico y vamos a, primero que vamos a hacer, vamos a pasar por harina es importante el camarón porque así absorbe toda su humedad y se le pega más fácil todo lo demás que le vamos a agregar vamos a agregarle el huevito y luego al panko si quieren que quede un poco más crujiente, más durito la capeada, mezclamos harina con el panko y eso nos ayuda a que quede un poquito todavía más crunch nuestra receta otra vez por harina por el huevo bien cubierto al panko, así más o menos unos de tres a cinco camarones dependiendo el tamaño por pieza de hamburguesa si queremos más generosa, pues ponganle unos diez a ya ni la van a poder ya moroder con tanto camarón yo por eso digo unos tres o cinco se les va a desbaratar toda la hamburguesa yo voy a hacer ahorita unos cuatro ¿cuántos malas? ¿cuántos quieres? ¿cuánto camarón quieres? ¿10 camarones? pues nos vamos a echar media hora de programa uno más, le voy a echar cinco almagas, la mitad para que no se empache dejamos aquí, a ver la reserva acá un poquito las manos veamos bien la temperatura del aceite no tiene que ser una temperatura muy alta porque si le agregamos una temperatura muy alta se va a quemar por fuera y no se va a cocer el camarón por dentro ahora sí, me voy a ayudar tantito para capearlos bien y les digo si quieren que quede un poquito más crunch hay que agregarles también a la harina con el panko y si no, nada más solamente el panko vamos a llevar a la fritura ¿profunda? fritura profunda o sea, abundante aceite para que lo cubra bien y no tengamos necesidad de estarlos volteando a cada rato si no, empiecen a cocerse por ambos lados al mismo tiempo no, al dente no este tiene que quedar cocidito crujientes pues yo mientras me quedo aquí dolando mis camarones regresamos con más pues ya regresamos a la cocina con la segunda parte de esta receta ¿qué fue lo que hice? capeé mis camarones con un poquito de harina huevo, panko con harina y llevamos a fritura profunda aproximadamente los camarones son muy rápidos unos dos minutos y ya están aquí ya los tengo ya voy a ir sacando para que no se me vayan a sobrecocer si los dejamos mucho tiempo el camarón tiende a empezarse a ser más pequeño entonces no hay que exagerar el tiempo se ven bien ricos y aparte huele delicioso el camarón frito aquí le voy a apagar al aceite y a nuestro pan para que no se nos vaya a quemar mientras se termine con que iba a decir quemar calentar bien nuestro pan le vamos a hacer nuestra ensalada de col que tengo col con cilantro le voy a agregar un poco de mayonesa después un poquito de mostaza guillón o de la que consigan un poquito de sriracha ahí es aquí a gusto el picor si les gusta que pique mucho preguenle bastante y si no nada más poco para que le aporte el sabor y mezclamos le voy a echar un poquito de sal y pimienta salpimentamos ahora sí para que potencialice un poquito el sabor mezclamos perfectamente bien y esta es nuestra ensalada recapitulo que tengo aquí tengo col tengo un poco de cilantro un poco de mayonesa mostaza dijon diría alonzo y un poco de salsa sriracha ahora sí que sigue voy a poner aquí mi pan si se calentó si se llegó a quemar vamos a poner nuestra ensaladita hasta abajo ya no le voy a poner ni mayonesa en la parte de arriba porque pues aquí ya tenemos todos nuestros aderezos con nuestra sal nuestra ensalada perdón con una bien fría cervecita quedará perfecto si no ay perdón como un refresco dietético vamos a agregar aquí un poco de nuestros camarones así está acomodamos ahora se va a caer y vamos a poner un poco de ajonjolí negro para decorar encima de nuestro camarón y ahora sí cerramos y así queda nuestra hamburguesa ya saben si les quedó alguna duda síganme en mi facebook Roberto Angel Chef cualquier duda ahí se la soluciono y nos vemos la próxima semana con otra receta la mañana la mañana la mañana